Entre más rápido manejes, tendrás menos tiempo para reaccionar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a dos motociclistas en una vía con límite de 50 kilómetros por hora. El rojo respeta el límite de velocidad y el azul lo excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones, solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Tus acciones salvan vidas. No excedas los límites de velocidad. Secretaría de Movilidad, Alcadía de Bogotá.